El golpe de cabeza defensivo primero Allí salía lejos Centurión, la pelota le queda a San Lorenzo Igual a Martegani La controla Martegani, muy marcado Engancha Martegani, sale Martegani Pero qué delicaté es él Sigue Martegani, tocó al medio, este es Vareiro Vareiro otra vez a Martegani A sostener la pelota, Ciclón Por bajo, con Luna Giai, Martegani ahora Para salir, bien por Angustín Martegani, pide Néstor Ortigosa jugando de memoria Y Merosa Aquí Tobio En el resultado, no en el juego Está en partido todavía Vendrá el córner de Martegani Centro de zurda, cabezazo La sacó de adentro La pelota, Ciclón Allí el paso interior para Jalil Otra vez con Martegani, el cambio del otro lado Se tenía que venir Hernández Otra vez con Martegani Nuevamente para Gastón Hernández Abierto, espera Elías Elías Martegani Le dio con el revés del pie Para el pocho Para el pocho Gira Ceruti Le puede pegar el pocho Se perfila Le queda Martegani Veo, veo Bombergar, gol Gol De lo más interesante en San Lorenzo Esta noche El futbolista que cumple 100 partidos Va el 7 Elías Rosané de memoria Martegani Agustín Martegani Tiró al arco ¡Gol! 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 ¡Gol!